Únete al show más canallita de la radio. Selfie, con Antonio Expósito. Efectivamente, el show más canallita de la radio, 99.9 Valencia Radio. Entramos en la recta final y nos puedes seguir en varias partes, en las redes sociales y todo esto, donde estamos actualizando siempre las noticias, el podcast, todo eso. Estamos, por ejemplo, en Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. Estamos también, claro que sí, en Twitter. Arroba Selfie Radio Show. Me están haciendo reír por aquí, pero no os preocupéis porque también tenemos otra manera de interactuar con nosotros. Por ejemplo, cuando acaba el programa, dentro de 20 minutitos, te puedes meter, darle al F5 y actualizar, que es nuestra web oficial. Perdón, ya sabéis cómo funciona esto, ¿vale? Yo digo que esta es la recta final del programa y aparece, ya con el factor sorpresa perdido, porque ya sabemos todos a que estamos jugando, pues el tipo al que jamás has visto paseando un perro ni recogiendo la caca en una bolsa de esas azules que, un poco jugando a modo de guante, ayudan a la caza y posterior depósito de la papelera de la EF, del CAN, en este caso. Saludamos ya, pues, al que llamó a su perro Toby, a su gato Isidoro, cuidado jugando un poquito ahí, al amante de las iguanas, al que compró un pez y le llamó Nemo, que también lo hizo. En definitiva, saludamos al Ace Ventura, de los 140 caracteres, traed Rufles. ¡Oh! ¿Qué pasa, Rufles? Nada, también he tenido un perrito que se llamaba Nala. ¡Nala! Nala. Era perrita de huevo. Todo el mundo tiene alguna perrita que se llamaba Nala. Nala. Blanquita, así como de color marroncito. Sí, marroncito y blanco. Es como una mezclita, una mezclita. Que como se te olvide una semana lavarla, está llena de mierda, está arriba Nala. Pero son todos a lo mejor, eso no suelo Nala. No, pero los perros que son negros… Coco también es un nombre muy… Pero Coco es de perro negro. No, y de perro de mierda, de perro de mierda. Para pegarle, para pegarle. Desde aquí no hacemos apología… Nunca, nunca. Pero Coco es nombre de una patada, una patada a lo mejor te puede llegar. Ya sabía nuestro lema, mucha apología, poca diversión. Mucha apología, poca diversión. Sería nuestra… Sería mejor nuestra… Nuestra bandera que enarbolamos, ¿no? Nuestro leitmotiv, ¿no? Sí, exacto, muy bien. Sería un poco… Bueno, vamos con la historia barra antecedentes a lo mejor. A lo mejor, ¿no? En este caso, ¿hemos tenido alguna vez perro, gato… Que son un poco los Messi, Cristiano del… ¡Sí! Del animal de compañía. ¿Hemos tenido perro, gato? No, hemos tenido gatos, pero en el corral. O sea, no eran míos. Era como que pasan por ahí… ¿Defieren en el corral? Pues mira, las casas de pueblo tienen una zona abierta al exterior… Vale. Que se llueve, se moja, como las demás. Como los demás. Los demás corrales. Exacto. Y es como si fuera… Ahí tienes tus plantas, tienes a lo mejor algún arbolete y puede ser que tengas animales domésticos de segunda categoría. Puede ser gallinas, puede ser cualquier tipo de animal. Y que si tu hijo de 16 años te dice «Mama, voy a plantar unas cositas», a lo mejor está traficando tu hijo de 16 años. Lo vamos a dejar ahí como advertencia. Es posible que sea… Que esa planta pueda darte algún disgusto. Algún disgustito, a lo mejor… Entonces ahí sí que teníamos gatos. No eran nuestros, porque al final se iban y hacían lo que les sale de la polla, porque el gato nunca es tuyo. Sí, tú eres tu gato. Sí, seguía vivo, claro. No, sí que seguía. Los gatos viven sin que tú te alimentes, los gatos viven. A no ser que hay veces que te encuentras en la autovía alguno que ese no vive. Ese no. Eso te lo ves y además te lo ves como con mala cara. Sí. Te lo ves ahí con mala cara y mala tripa. Y mala tripa. Te lo ves así un poco reventado, ¿no? A lo mejor así un poco como que se han mimetizado un poquito con el asfalto. Con el asfalto y con el neumático, a lo mejor, del gato. Pero hablando de eso, en casa hemos tenido gatos, siempre les hemos echado de comer, los hemos cuidado bastante, pero luego han hecho su vida y se han pirado. Es como la independencia. Sí, 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 se han ido. Es como Kosovo, un poco, ¿no? Un poquito, un poquito. Sí, bueno, sin tanto palo, ¿no? Sin tanto palo. Oye, esto no debería a lo mejor contaros en la radio porque es un tema que me confiaste tú en una conversación privada. Puede ser, puede ser. Pero me comentabas hace poco que querías adquirir un pequeño can, ¿no? Un pequeño perrito. Un can, sí, 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 sí. Porque you can, ¿no? A lo mejor. Sí, America makes a game. America makes a great game, ¿no? A lo mejor. ¿Y esto cómo? ¿Lo tienes ya? Sí, no, no lo tengo, no lo tengo todavía. Si no, no podría estar aquí porque una persona, en cuanto tiene un animal de compañía, en este caso un perro... Se puede ir a poco a trabajar, supongo, ¿no? Claro, no, exacto. No, no, tendrías que... Dependes del perro. Entonces estás llamando siempre. ¿Cómo está el perro? Bien, ha hecho caca, ha hecho de vientre y tal. De las dos cosas, de caca y de vientre. Sí, de las dos cosas, sí. Primero hace caca y luego de vientre. Y luego dice, ya no puedo hacer más cosas. No, pero un perro te esclaviza mucho. El perro te da mucho, pero tienes que tener un entorno favorable. Entonces, si tú vives solo en casa y no tienes un espacio abierto donde tenerlo, eso o tienes un perrete pequeño, que es lo que quería coger yo. Quería un chihuahua, ¿eh? Ah, la racía. Quería un chihuahua. Muy bien. Pero los chihuahuas no paran de ladrar. Entonces, claro, hablé con un chavala, con una chica que estoy follando. ¿Ah, sí? Sí. Y me dijo que un chihuahua no, que cogiera un bichón maltés, que son blancos, que no tiran pelo. Nola, o sea, Nala. Nala podría ser un bichón maltés. Realmente, Nala no se lo pones a un chihuahua, te ladrete, te sacan los colmillos, que feos son los chihuahuas. No quiero un chihuahua. Oye, ¿tú le llamas razas o marcas a lo de los perros? Marcas. Marcas, ¿no? Marcas. ¿De qué marca es? ¿De qué marca es? Porque hay alguna... Nissan. Ford. ¿Hay alguna raza, a lo mejor, o alguna marca que te guste totalmente o te molaría a lo mejor hacer tu propia... Igual que te haces tu propia pizza a medida cuando vas a la pizzería. Sí. Y a lo mejor a la tienda y decir yo quiero un poquito de tal, un poquito de labrador. Sí, 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 me molaría. De cintura para arriba, labrador. Ah, bueno. Así grandote, tocho. De cintura para arriba. Y de cintura para abajo me gustaría que fueran Yorkshire. O sea, como si fueran como los de los gimnasios, que los ves así muy estrechetes de pata y de arriba así inflao. Como los de... Como la gente esta que consume anabolizantes. Anabolizantes, esta gente, ¿no? Como la gente que a lo mejor va a gimnasios y que en esos gimnasios pues también están muy... Sí, están muy ligados a lo mejor con partidos políticos de extrema derecha. A lo mejor, a lo mejor. Con esos, con esos. Pues yo quiero un perro así. Yo quiero un perro de esos. Un poquito de full contact. Sí, un perro de valetudo. Un poquito de valetudo. De hermano, hermano. Un poquito de... Está abierto de 8 a 12 pero luego tal, ¿no? Claro, sí, exacto. De esto contra ti, contra mí quien quiera, conmigo quien quiera, contra mí quien pueda. De ese palo, de ese palo. A lo mejor, de a lo mejor ponerte tu apodo en arco, en la tripa a lo mejor. Sí, sí, sí. Un poquito de ser rollo. De letras... Suena ser letras romanas, muchas letras romanas. Muchas letras romanas. Porque la gente así, la gente filofarcista es muy romana para lo que quiere, ¿eh? Para aprender el latín, no. Pero para tatuarse movidas y esvásticas, eso sí. Eso sí. Bueno, entonces sí que podríamos pedir esto del perro este. Sí, pediría, pediría, de hecho. Y aquí sí que quiero sinceridad porque debemos mojarnos, ¿no? Porque este es un tema capital, a lo mejor, para que vayamos entendiendo las cosas. Si tú crees un perro, ¿lo compramos? Cuidado porque esto es un mensaje para los niños oyentes de ese círculo de eso. ¿Lo compramos o lo adoptamos? Cuidado con esto. Lo adoptamos. Siempre lo adoptamos, sí. Porque... Pero hay marcas en lo de la opción. En la opción es como Ryanair, ¿vale? Es como un outlet. Ryanair hay veces que tiene billetes que están muy bien. Muy bien. Y es posible que tú vayas a una perrera y encuentres perros que están muy bien. De normal en la perrera tú vas a encontrar perros muy feos, Mierda fusilera, ¿no? Mierda fusilera, lo que no quiere nadie realmente por eso está en la perrera. Pero realmente los animales de la perrera son mucho más recomendables porque son mucho más cariñosos y realmente... A lo mejor porque les falta, ¿no? No, realmente al fin y al cabo porque dice es que es oírme contigo o quedarme aquí con esta gente que se mueve. Como a lo mejor un niño que nieta, ¿no? Bueno, a lo mejor no. A lo mejor estamos ahí pegando un poco de racistas, ¿no? De xenófobos. Yo no voy por la xenofobia. Te va a querer más. Te va a querer más porque le ha faltado. Le ha faltado una figura humana. Claro, por eso. Entonces, claro, yo siempre prefiero adoptar y adoptar un perro que sea cariñoso. Todos son cariñosos. Yo quiero ir a la perrera y el perro que más me salte me lo llevo. ¿El que más? Sí. Seguramente me salten todos porque no haya visto a uno nuevo en su vida. A veces puede haber marcas buenas y nuevas. Yo creo que sí. Yo creo que puede haber alguna marquita buena. O sea, tú te apuntas a la perrera y ya va llegando una alerta al móvil. Yo creo que no. Es como las oposiciones. Eso no es en plan ¿han salido tres plazas? No, no creo. Han salido tres York Sides. York Sides creo que no hay en la perrera, ¿no? No, no hay mucho York Sides. Ni carlinos. Carlinos ni bulldog francés. Pero bueno, allí hay perros que son pequeños. También hay mucho mezclado, mucho mezclote como las bolsas estas de cacao, Kiko, que hablamos en el programa hace unos programas. No me acuerdo cuántos programas fue. Unos cuantos programas, sí. Pero hablamos. Que no ha sido hace una hora. Ha sido en otro programa. Ha sido en un par de programas, sí. Pues hay perros que son muy mezclados pero son bonitos. A lo mejor hay un ratonero valenciano. El ratonero valenciano es un perrete así pequeño que es casi un chihuahua pero es como un chihuahua más feo aún. Valenciano. Y que no lo quiere nadie. Ya. Entonces, claro, pues uno de esos, por ejemplo, estaría muy bien. O incluso un perro de estos así que son manchados, que es la mitad blanco y la mitad negro que eso no lo quiere nadie. ¿Tú lo ves eso? No, no, es muy bonito. Pero sea muy buen perro. Muy buen perro. Y eso, nada, yo sí, prefiero adoptar. Comprarlo me parece un capricho tonto. Es verdad. Pero te digo una cosa y muy caro también, ¿no? Sí, puede ser. Porque si valía 10 euros a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? A lo mejor no iba a la perreanis. Puta madre. Vale, vale, vale. O sea, si por ejemplo lo que tú quieres el chihuahua va a costar. No me digas, no me digas cosas. 15, 95, tú te estabas ganando. No me digas cosas que sabes la respuesta. Vale. Pero, yo no sé si te parece, pero puede haber algo más bonito que una caja bien cerradita, ¿eh? Con un lacito bien puesto que lleve dentro un perro pequeñito esperando a que alguien lo abra para un regalo. Pues mira, ahora que lo dices, pues puede ser que hay una cosa más bonita, así que también cerradita, que es una vulva. Una vulva, por ejemplo. Una vulva, además una vulva limpia de recién lavada. También es muy bonita. Y la caja con el lacito también, por supuesto. Muy bonito. Hacer un regalo así que lo abra tu pareja. Y que salga un perro, además que sea muy pequeño, muy bonito y que esté muy despierto. Porque claro, molaría mucho que... Hace lo que metan un perro en una caja. Imagínate que acabas de conocer a una chica, tú no sabes mucho de ella todavía, pero tú has oído campanas y sabes que quiere un perrito y tal. Y tú se lo llevas, pero casualmente esa mujer a la que van a conocer es votante a lo mejor de Pac-Man y tú le has hecho ese regalo con ese lazo. Puede ser un problema, ¿no? No, yo nunca me juntaría con votantes de Pac-Man, por ejemplo, eso para empezar. Pero porque soy muy de derecha. Muy de derecha. Y soy muy torero. Tengo una ganadería en casa. Y siempre llevas los huevos. Pegaos al culo como los tigres. Pero me refiero... La taleguilla, la taleguilla. Siempre los llevas abultados con algodón y con cosas. Eso que no sea torero también los llevo porque está bien que vean donde hay paquetón y te pillas los Calvin Klein de estos baratos. Hombre. Que te dejan toda la pelotera junta. Sí, sí, está bien. Eso viste mucho, chavales. Antes de ponerle nombre porque para esta pregunta necesito un poco de frialdad. No le vamos a poner nombre todavía al perro. No, no, no le vamos a poner. Llega el verano. Sí. Pero quiero sinceridad aquí, ¿eh? Ya llegó el verano y ya llegó la fruta, ¿no? Ya llegó el verano y ya llegó la fruta. Agosto estamos hablando, ¿eh? Todo el año trabajando. Ha estado todo el año trabajando. Ha conocido a una mujer que te encanta y surge un poco viajar por Europa. O un hombre que te encanta, por ejemplo. O un hombre que te encanta. O que te encanto. O que te encanto. O que te encante. O sea, a lo mejor, por ejemplo, un poquito de Europa. A lo mejor un poquito de una ruta. Florencia, Roma. A lo mejor un poquito nos desviamos hacia... Íbamos a Lusamburgo que es muy exótico. Ahí no va nadie. Cositas así. Ahí van a lo mejor a blanquear dinero. Pero tú no te vas ahí de vacaciones. Suiza que es muy bonito. Muy verde. Islas Griegas. Un poquito y tal. Bueno, surge un viaje por Europa, ¿vale? Tienes al perro en casa. Nadie se puede quedar con él. Cuidado. Su rayo. Nadie puede quedarse con él. Sabes por dónde voy, ¿no? Sabes un poquito por dónde estaríamos yendo. Él nunca lo haría. Él nunca lo haría. Él nunca lo haría. Él nunca lo haría, entre otras cosas, porque él no se puede ir a Miconos y a Santorini, por ejemplo. Porque no sabe comprar niñetes. No sabe, claro. Él sabe chuparme la cara, pero no sabe eso. Ya sabemos que él nunca lo haría, lo sabemos ya, pero nosotros lo haríamos... Cuidado. No lo haríamos directamente. Todos estos factores están, ¿eh? Así a vuela pluma no lo haríamos. Siempre hay opciones, hay opciones. De hecho, que no tienes que... A lo mejor agosto es un mes, pero hay... Hay empresas, ¿vale? Que lo que hacen es... ¿Guarderías? Sí, exacto. Guarderías que tú dejas ahí al perro, le dan su pienso, le dan sus movidas, seguramente folle con otros animales y a la vuelta tú lo recoges, lo pagas y se alegra de verte. Se alegra de verte porque no sabe que lo has dejado ahí porque no tenías a nadie. Pero, por ejemplo, se distiría la opción... Yo, dentro de la ignorancia, no haber tenido nunca un animal, pero se distiría la opción de dejarle comida para que sea autosuficiente durante un mes. No, hombre, ¿en una gasolinera, dices? No, 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 en casa, en casa. El perro no puede hacer eso, hombre. No se puede. No, dice la gente que los gatos son muy independientes y tal, pero yo creo que al final el gato también se me... Acabaría comiendo el mando de la tele. Imagínate que compras, por lo mejor, muchos platos de plástico como si fuera el cumpleaños de tu hijo. Se los come todos el mismo día. ¿Sí? Claro. ¿Y pones todo el pasillo lleno? Hombre, el perro a lo mejor diría, hostia, y tú imagínate llegar luego a esa casa, imagínate luego llegar a esa casa, parecía que yo se harajevo. Ya, bueno. Todas las mierdas y todo... Escúchame, tienes que barrer, pero te has pasado un mes de puta madre. Y no he pagado nada de la guardería esa. Y no has pagado eso. Claro. Me he gastado 600.000 euros en comida, en whiskas. Como mucho que te toca luego barrer un poquito y tal, pero tú dejas... ¿Y la casa como volverá aquello, Antonio? Ya, bueno, pero una limpieza general, pero te la has pasado de puta madre. Sí, bueno, no sé, yo no pienso así, yo pienso que un dinero bien invertido es la guardería para los perros. Yo no he analizado y digo, dos platos por día, por ejemplo, el perro no hace comida y cena. Yo creo que se sabe racionar. El perro come todo de primeras y el último día dice, Copón, solo puedo comerme el tapete. ¿Pero solo comerme el tapete a los perros? Pues no lo sé, Antonio, no he tenido ningún perro. Ya, pues sé, como te quiere pillar uno. Claro, pero no me voy a ir un mes y voy a dejar el perro en mi casa. Bueno, no hables tan rápido. Bueno, pero se puede venir con nosotros a las islas griegas, se puede venir con nosotros a algún sitio, lo he hecho así. ¿Lo más cómodo? Me lo llevo como si fuera una merendera. ¿Tú crees? Yo soy muy de pueblo, Antonio. ¿Y varía el nombre dependiendo de la raza? Sí, que lo hemos dicho que es verdad. Sí, es verdad, es verdad. No me acordaba. Por ejemplo, Iron. Iron es un perro para un Rottweiler o para un, o yo qué sé, para un perro tal. Luego, yo qué sé, Coco. Coco es un perro muy estándar. Coco pueden ser todos. Toby. Toby no le puedes poner Toby a un gran danés de esos que tiene el rabo como en mi brazo. Escúchame, el rabo o la polla, me refiero. Toby es un perro pequeñín. Escúchame, tú quieres ligar con el perro, supongo, ir al parque. Y sin el perro también. Y sin el perro, pero intentaríamos ir al parque como con un niño. Sí, 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 sí. Porque tú, por ejemplo, si tu hermano o hermana, por ejemplo, hubiera tenido un hijo o hija, por ejemplo, tú hubieras utilizado alguna vez ese carrito para ir. Claro, fotos, fotos que están en las redes. Ay, mira mi sobrina tal. ¿Tienes sobrina así? Ay, qué mona. Sí, madre mía. Sobrina por poner un ejemplo. Me quiere tanto. Claro, sobrina de 12 años y de 8 años, por poner un ejemplo. Pero sí, sí, se liga mucho. Bueno, y ahora ya tenemos el perro en casa, ¿vale? Imagínate que ahora ya lo tenemos porque no lo tienes todavía. Lo tenemos ya. Vamos a interiorizar esta idea. Ahora, el perro en un acto sin duda de necesidad fisiológica, digamos, se hace caca. ¿No? Suele. Hay un no lo vuelvas a hacer, una caricia, no lo vuelvas a hacer. Sí, una caricia, una caricia. El no lo vuelvas a hacer suele ser con una caricia. O hay quizá, a lo mejor, un pequeño, a lo mejor, arreón en todo el hocico. ¿Cómo estaría eso? La gente suele, la gente, yo hablo por mí, no hablo, suele que cuando se mean, de primeras le meten así el morrete en el pipí para que así vean, eso no lo tienes que hacer, eso no lo tienes que hacer, eh, golfo, golfo. Eso no lo, como decía Julián Muñoz, ¿Eso es uno de los golfos? Pues eso le hacen al perro. Como correctivo un poco, ¿no? Claro, es como diciendo esto, no lo vuelvas a hacer aquí. Y entonces el perro, yo creo que al final la socia causa efecto de decir, mira, si me voy en casa me meten el morro en el pipí. Entonces no lo hacen. No lo hacen. ¿Sería recomendable hacer este? Creo que en un principio eso puede ser recomendable. Ahí tenemos que hablar con la superrani de los perros, con el García Aguado, es el, no García Aguado, no García Aguado es el, García Aguado es el que se lo habla. El de no tienes que hacer eso, le hablas así a tu madre. No, yo digo el de los perros, César Millán. García Aguado es el que, el que se ponía fino en la piscina. Sí, en el García Aguado. Antes, antes, luego ya no. Luego ya no, luego se ponía fino a dialogar. A dialogar. ¿Me sigue en Twitter? Ah, muy bien. García Aguado. Muy bien, tío. García Aguado hablando de todo. Qué bien. Le parecería interesantísimo a tu cuenta. Sí, sí, le parece súper bien, me la he comentado ninguna vez. Claro, me la he comentado a qué le parece. A lo mejor tú a él, las mismas. Las mismas, sí, sí, sí. Oye, ¿le pondremos comida comercial, esa de bolsa y todo esto? Muy cara, muy cara. O a lo mejor preparamos nosotros su propio guisadito con carnecita. Yo conozco gente que hace eso. Ya, pero tú conoces gente que se aburre mucho. Tú conoces a las personas que yo te estoy hablando, ya te diré. Ah, pues no lo sé, pero yo no haría eso. Hay comidas muy preparadas por muy poco dinero que creo que están muy bien. Sí, hay como la comida supreme, que serán los whiskas, que es como comida que tú la ves y tiene que oler aquello a coño revenío. A lo mejor a recebo, que le llamaríamos. Sí, a recebo, sí, y luego está la comida seca. Es un pillonso seco que suelen ser boletas verdes, marrones. Suele ser marrón y barato, ¿no? Sí, barato y malo. Luego los perros tienen problemas de riñón, muchos perros, por comer esa mierda. ¿Has visto gente que hace pollo? Si sobra, pues le echas al perro. No, que sobre. Estamos hablando de prepararle, de hoy vamos a comer, hoy comemos pollo, hoy comemos pollo Toby y le haces un, y de huesas un pollito. Hay que ser hijo de puta. Le pones un poquito a lo mejor. De huesas a un perro y si el perro lo que más disfruta es deshuesándolo. Es verdad. Claro. Tú le das unos huesos. Pero si es pequeñito para que a lo mejor no se... Tú pones a un perrete en las quemadillas o donde sea y te vamos, estás contento. El perro está... Un perro al final se acostumbra a lo que tú le das y si se lo das de primeras si le das pan mojado con agua, el perro come pan mojado con agua. ¿Como un perro? ¿Sabes qué pasa? Sí, bueno, pero a lo mejor sin condena y sin haber, yo qué sé, violado. Pero el tema es que el perro se adapta a lo que tú le des. Como des el paso en falso y un día le des una cosa muy buena, al día siguiente se va a comer el pan tu puta madre. ¿Sabes qué pasa a mí eso? Y no me desengancharás desde entonces, tienes razón, los Magnum chocolate blanco. Muy buenos. Cuidado. Muy buenos. Cuidado. Tanto la capa, cuidado, tanto la capa... Con la venidita de dentro. Tanto como el palo, el palo también. Y la caja. El palo siempre se queda... Yo pego un bocal cartón y ya está el huevo. Qué caros son los Magnum. Pero qué buenos están, siempre. Qué buenos están. Y qué mal imitados los Magnum. Fatal, los de consumo, los de Mercadona. Peor imitados. Claro, no están iguales. Cuidado, el Maximum... Muy bien, muy bien, muy bien. Eso sí, ahí estamos. Pero el Magnum estamos hablando de una imitación de mierda. Magnum yo creo que es como al séptimo día descansó. Como dijo, no me sale de la polla hacer los Magnum bien. Los Magnum del tangazo gastáis cuatro pavos en la cajeta. Pero los Maximum nos los vamos a abordar, ¿eh? Hablando de gente que hace cosas raras, ¿has visto ya alguna persona por tu zona, por tu barrio, por tu pobrecito a lo mejor que haya tenido a bien? Pues a lo mejor dar la nota teniendo un cerdo vietnamita. No, 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 nadie. Ni que lo vea, ¿eh? Yo lo he visto, ¿eh? Ni que lo vea. Sí, no, pero porque la gente hablaba muy exótico, es que tengo una iguana. Y claro, si tú te asombras, dices, ¿cómo? ¿Cómo que te asombras? Pues claro, si la tienes adrede para que me asombre. Ya. Entonces, yo no lo he visto, pero... La iguana es la mierda, ¿estamos de acuerdo? La iguana es la mierda, todo tipo de reptiles es una mierda. ¿Y las aves? Si me apuras, es una mierda. Y dejando un poco los cerdos vietnamitas, pero pasando a los cerdos extremeños, ¿tú qué? Podrías ser, por poner un ejemplo de un... Tú has sido niño de pueblo, por poner un ejemplo, un ejemplo así a lo tonto interior, Requena. Requena, por ejemplo. Por un ejemplo donde hayan mutido, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Donde hay cerdos y tal. Por ejemplo. ¿Cómo crees que vive un niño extremeño que convive con sus amigos los cerditos de pezuñita, a lo mejor negra, ahí en Extremadura, y luego en un tiempo luego ven ahí a lo mejor las piernas de esos cerdos a lo mejor curándose. Claro. Porque eso luego va a ser... Pues yo creo que esa gente tiene que ser bastante borrega de sesera. Tiene que ser un poquito... Entonces ellos asocian que ese animal puede estar ahí y que llega un momento en el que ya te cansas, es como la Play 2, que te compras la Play 3. Un cerdo de pata negra sería un poco como la Play 2, ¿no? Sí. Y el jamón de bellota colgado. Y mejor no. Pero ya no acaba en el titular, tiene que ser cortado. No, no, no. Claro, pues entonces pondríamos Play 2, cerdo, Play 3, jamón. Jamón. Ya está. Vale, vale, vale. Y jamón incluso como en negrita. Sí, sí, como para que la gente vea como diciendo coño, que viene del cerdo el jamón. Vale, vale. Pero ese niño no se encariña con su amigo el cerdo. O padre ya lo ha dicho. Es que el cerdo, el cerdo, a lo mejor con el primero se encariña. Ya. Pero como padre, perdón, como padre y madre, pues son gente que a lo mejor han matado 400 cerdos en su vida. En su vida. Pues a lo mejor al primero le cogieron cariño, como un polvo de casado. Como que no le das importancia. Iba a decir, lo matas como haces la tabla del 2, pero a lo mejor no coinciden. No, porque a lo mejor ese padre no tiene estudios. Ese padre, lo que te da es una hostia como si fueran 2, ¿sabes? Pero bien, te puede vestir de torero de un bofetón, pero a lo mejor no sabe multiplicar, la culpa es del sistema. Claro. Claro. Que la zona rural siempre las tiene como apartadas. Sí, sí. No sabía lo que toca a lo mejor. No, 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 claro. La culpa es de que no me dan subvenciones para agricultura, tal, ese rollo. Algunos te has hallado ese crío, también te lo digo. Escúchame, vamos a irnos, pero sí que querría saber yo si los peces son animales de compañía. No. No. Son una mierda. ¿Nunca? A ver, hay peces muy caros que esos sí. Depende del precio, no del tamaño. Claro, del precio. Un pez que te cuesta euro y medio, una naranja de esos, eso no. Esos que cagan y se comen su mierda. Es que cagan y se comen su mierda. Es que a ellos se piensan que son comida, pero hay peces muy caros que son hasta fluorescentes con una rayita azul celeste. Eso es tan guapísimo. Qué guapo. Eso sí que se han ido de compañía. Vale. Ojalá tener un pez así. ¿Y el tema pájaros? ¿Cómo lo has llevado? No, no, no dan cariño. Para mí no me darían cariño. No dan nada, ¿no? Lloros y cacatúas que son grandotes y así que tienen moya, son grandotes, sí. Periquitos y canarios y girueros, eso es una mierda. Eso es una mierda. Y aparte no te aporta nada, ¿no? No te aporta nada. Y los agapornis, los agapornis me mueran mucho. Qué bonito el agapornis. Son muchos colores, tienen muchos colores. Te da, a lo mejor, pero también tiene que pegar con el piso que antes habías dicho de la alfombra. Sí, pero a lo mejor el agapornis tiene fecha de caucidad. Un agapornis en tres años se ha doblado la orejilla. Hasta luego, gente. Hasta luego, chavalotes. Chao, hasta luego.